Aquí, en este fraccionamiento que nos pidió Claudia, donde nos dice, también ahí hay muchas necesidades y aquí estamos. La verdad que Claudia nos dijo que nos tenía mucha gente, donde nos ocupaban una despensa, una ayuda. Y el Club Rotario, eso es lo que hace, ayudar a la gente que más lo necesita. Y aquí estamos. Todo esto es gracias a muchos patrocinadores que nos están ayudando para que la gente que menos tiene, pues tenga algo, pues por lo menos. Entonces, esperemos que les guste, esperemos que lo disfruten en compañía de su familia y pues también a los niños, traerles los dulces por el Día del Niño. Entonces, pues disfrútenlo y ahorita se los vamos a entregar. ¡Bravo! ¡Una puerta! ¡Gracias! ¡Gracias! ya no hay